Muy buenos días chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos a día martes, ya sabéis, día de peso muerto tocho y press banca. Tenemos luego también accesorios, ya sabéis, como siempre, y os voy a explicar un poquito lo que tenemos en la sesión de hoy. Ya que tenemos muerto bastante, bastante pesadito, tenemos una topset A2, arroba 7, que no sabemos todavía lo que meterle, depende cómo me vea luego aproximando y eso, pero bueno, más o menos tengo una idea en la cabeza, que luego la veréis, no os voy a decir nada. Y vamos a por ello, a ver qué tal sale. Luego también tenemos press banca worth, un 2x2, arroba, no me acuerdo, pero era más alto. Y luego un 3x3 con un arroba un poquito más bajo. A ver si la molestia del hombro me permite hacer bien la banca, y si no me trae molestias en ninguno de los accesorios, ni en el muerto tampoco, claro, lógicamente. Estamos vestidos, como bien veis, vamos a ir ahora un ratito a dar una vuelta para no quedarnos atrofiados en casa toda la mañana, ya que si no, luego no estamos activos para lo que tenemos que estar. Así que eso, vamos ahora para allí y luego veis todo el entreno, que hoy va a estar muy interesante y espero que salga todo bien. Vamos a por ello, este va a ser el penúltimo vídeo antes de empezar la serie del IONIQ, de acuerdo, ya que a partir de la semana que viene ya es junio y vamos a estar todo junio entrenando en el IONIQ allí con Enoa, ya que empezaremos la semana que viene, imagino, no sé si haremos una intro week o tal, pero ya ahora mismo estamos a 6 semanas, hoy es el vídeo de las 6 weeks out, y imagino que acabaremos ya el bloque de volumen esta semanita y ya empezaremos, pues eso, la intro y después el picking, etcétera, para el nacional, el cual haremos en el IONIQ y tendréis allí una serie de vídeos, tendréis mucho más contenido que el que tenéis ahora y de muchísima mejor calidad. Así que nada, vamos ahora para allí, en un rato veis el entreno y vamos a por ello. Let's go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!